Para Valdez que se asocia con Valanta, Valanta para atacar por ese extremo derecho Va Valanta, Valanta que incursiona, Valanta que rompe con ese movimiento rapidísimo Ni Valdez ni Caballero, pero si aparece Castro Mucha gente en ataque del Turima, otro es vericolaria, puñetazo de Cardoso Y esa pelota que se mete, esa pelota de Gordillo que se mete ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportes Tolima! ¡Gol! ¡Azú! De Gisón Gordillo que toma el rebote después del ataque incesente del Tolima Gordillo el que la manda dentro, Gordillo el autor Campo Liasterán en WinSports Estaban ganando todos los rebotes el Deportes Tolima a Jaguares A lo largo del primer tiempo, de los 14 minutos que llevamos del primer tiempo Y un nuevo rebote, esta vez Roque Cardoso sale con los puños La pelota va hacia el centro, tarda Olme García en llegar Y Gordillo no lo duda Impacta de pierna derecha, puro empeine La pelota pica Y se le convierte en pelota inatajable al portero Roque Cardoso Quedó lejos el portero Roque Cardoso de la posibilidad del pique Queda como a medio camino, mal perfilado Y aprovecha el remate de Gordillo, esas falencias De Castro se las ingenia para salir bien Y le marca el camino ahora Balanta, atención, 3, respira del centro Pasado le queda aquí, Balanta que le pega Balanta que la manda dentro El otro gol Gol Del Deportes Tolima Michael Balanta, el que la manda dentro Participó también Balanta Castro Y el Tolima con Michael Valanta ya tire dos. Caguare cero con Poliasteran en WinSports. Qué bien se complementan Castro y Valanta por la zona izquierda. No solamente para defender sino para atacar. El que comienza la jugada es Castro que atrae la marca del lateral por ese costado que es Juan Pablo Zuluaga. Como Zuluaga está adelantado tratando de cortar el juego con Castro queda un espacio a su espalda. Ese espacio es aprovechado por la vocación ofensiva de Valanta. Castro pasa a Zuluaga. Cuega con Valanta. Hay un muy buen centro de Valanta para Diego Valdés que siempre pica el primer palo del lugar donde viene el centro. Ya sea por derecha o por izquierda. Se había cerrado el extremo por derecha que es el jugador Valanta. Michael Valanta controla y define. Dos por cero gana el partido del Deportes Tolima. Va Gordillo en cara. Castro mete para Gordillo. Armaron bien la pared. Bonita pared. Que se repite Castro que manda. Para un tremendo golazo. De caballero. Gol. Del Deportes Tolima. Luis Neri caballero. Una pelota servida. Sin despedirse dice Campo Elías. El Tolima ya tiene tres. Caguara cero. Campo Elías. Terán y Win Sports. Gran definición de Luis Neri Cardoso. Después del pase del que para mí es el mejor jugador de los 45 minutos de los iniciales. Alex Castro. Definición de crack. Con mucha técnica a borde interno. Aprovecha la velocidad con la que viene el pase. Le cambia el sentido al portero que se iba moviendo hacia la izquierda. Le define al primer palo. Al palo de la mano derecha. Segundo gol ya en el campeonato de Luis Neri Caballero. Pero ojalá la producción nos pueda regalar este gol. Refrescar a Lóminas. Ya nos contaban también Sergio Llamas y Diana Rinconen. En el cuadro de Kidayo. En el cuadro de Cucuteño. Ataca a Cataño. Cataño de frente. Cataño. Cataño. Cataño para el golazo. Para el golazo. Gol. Gol. Del Deportes Tolima. Daniel Cataño. Le pega potinto de fuera. Y vince a Roque Cardoso. Cataño el autor. Campolías en WinSports. Hay virtud obviamente del Deportes Tolima en el control. La conducción de Cataño y el remate de media distancia. Tiene problemas. El portero Roque Cardoso. Y podemos repasar los goles del Deportes Tolima. Pero tiene problemas para atacar esas pelotas. Que le pegan centímetros antes de llegar hasta él. Y muchas. Una le pasó por debajo de las manos. Y otras dos. No ha podido ubicar las manos para poder tener esos rechaces. Tiene un problema técnico. El.